Dichas actividades que se desarrollan frente a los pulpos darán comienzo a las 6 de la tarde, aunque las inscripciones para poder participar en las mismas deberán hacerse a partir de las 5 en el mismo lugar. Por un lado, se organizará una gran gincana educativa en la que se establecerán una serie de pruebas por la playa y en la que los participantes infantiles y juveniles deberán acertar una serie de preguntas, todas ellas relacionadas con la historia de la Virgen de la Palma y la ciudad de Algeciras. Para ir pasando a la siguiente fase de la gincana, habrá un total de 5 participantes por cada equipo inscrito y un ganador de cada modalidad, infantil y juvenil. Simultáneamente y en la misma zona, se llevarán a cabo los primeros Juegos Populares Gigantes de verano, en los que los participantes tendrán la oportunidad de convertirse en fichas de un parchís gigante o de un 3 en raya, entre otros. Para los ganadores de los participantes en estos Juegos también habrá premios. La entrega de los premios de todas estas actividades tendrá lugar en la misma playa al finalizar la jornada alrededor de las 8 de la tarde.